Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano, volumen 1, 263, parte 3, filosofía escolástica, capítulo 13, San Buenaventura, 259, la vuelta a San Agustín. La vuelta a San Agustín, que en la suma de Alejandro de Jales y aún más en la obra de Roberto Grossetete, se presenta como reacción de la escolástica frente a los avances de Aristóteles, haya su máxima expresión teológica y mística en San Buenaventura, contra la fuerza de una filosofía que a primera vista parece hacer imposible el problema escolástico porque lleva la especulación filosófica a conclusiones no conciliables con la fe. La escolástica se concentra en sí misma, vuelve a los orígenes y trata de conseguir nueva vitalidad de las doctrinas agustinianas, que fue siempre su principal fuente de inspiración, pero que tras siglos de laburiosas e inciertas elaboraciones había perdido su autenticidad y su fuerza original. San Agustín vuelve. El primer efecto paradójico de la aparición de Aristóteles en el horizonte filosófico del siglo XIII es la reaparición de las tesis fundamentales del obispo de Hipona, tomadas en su significado auténtico y cuya enorme fuerza de persuasión lógica puede decirse volvió a ser descubierta. Frente a estas teorías, el aristotelismo es para la escolástica latina como una fuerza extraña, que con ciertas limitaciones puede utilizarse, pero a la que es conveniente hacer el menor número posible de concesiones. Los doctores escolásticos adquieren mayor familiaridad con esta fuerza, a medida que se va precisando y ampliando su conocimiento de las obras de Aristóteles. Pero hasta que no se escriban las obras de San Alberto Magno y Santo Tomás, aquella fuerza extraña seguirá haciéndolo y todo lo que los doctores saben tomar de la obra aristotélica son sugerencias o teorías particulares que procuran intercalar del mejor modo posible en el cuerpo de las doctrinas tradicionales. Esta es la posición de San Buenaventura frente a Aristóteles. Su santo y seña es, como para Alejandro de Jales y Roberto Grossetete, la vuelta a San Agustín. Al conocer las obras de la Stagirita pueden tomar de ellas elementos y sugerencias para injertar en el tronco de un sistema filosófico que él mismo reconoce y quiere que sea tradicional. Yo no intento, dice, combatir las nuevas opiniones, sino que quiero retener las comunes y aceptadas. Y nadie ha de creer que yo quiera ser el fundador de un nuevo sistema. No hay sistema nuevo. San Buenaventura sólo quiere recorrer los senderos trazados, volver a tejer la trama ininterrumpida del pensamiento cristiano que va de San Agustín a su maestro Alejandro. Las doctrinas nuevas y las de Aristóteles le parecen tan alejadas de estos caminos trillados y seguros que ni siquiera intenta combatirlas. Para él, Aristóteles es un filósofo, pero no el filósofo. Es un autor cuyas afirmaciones pueden ser utilizadas ocasionalmente, pero no es la encarnación de la razón humana en su más elevada expresión.